Buenos días chicas, nunca me despido de ustedes en la noche, lo siento muchachas, ahí déjenme les quito tanta luz, no me despido nunca en la noche porque pues ya nos ocupamos o nos estamos pasando acá un tiempo platicando y de repente se nos olvida, pero miren, aquí seguimos en Florida chicas, los niños siguen aquí en la alberca, desde tempranito se meten, miren, ahí están, desde temprano están aquí, a ellos les gusta mucho pues la alberca, el agua, ya saben, ponen unos pescadillos, así es que vamos ahorita a servirles que quieren algo de desayunar más gente, mande, yes, where is it? I don't, oh, ok, quieren la jaza, you want it, it's gonna, you're gonna feel the chlorine in your face, you want it? acá se la aprieta para prender la jaza miren ahí está ahí Ay no me eché mi café Oh pero todavía no rompo mi ayuno No vale cuantas vas vas a agarrar tres platos cuatro de agua en las tres miren chicas aquí está hablando con papi verdad porque es su cumpleaños Si Hey ponle atención a papi Ponle atención a papi Look at daddy and pay Hey mi amor un abrazo y un beso y feliz cumpleaños Gracias Me lo veo Ok Miren aquí está mi marido guapo precioso chulo amoroso Ay no porque está la cámara va Si siempre te echo porras di que no te echo porras No te echo porras Di Te echo el porras o no Todo el tiempo Y tú me echas a mí Di la verdad No jamás nunca Nunca Todo el tiempo también ¿Para qué no? Dices que no Te mandé un mensaje El otro día Y no me escribiste nada Ah pero yo te mandé una canción ayer Y no dijiste nada Pero te hablé No te mandé la canción y ya no hablamos Y ni dijiste gracias Me quedé dormido Si me lo mandaste no sé a qué hora Pero ahorita te estoy hablando ¿no? Si De que te hablaran a la mañana Ok no está bien No creo que has contestado Cómo no si yo soy Yo soy madrugadora Ya me conoces Estamos aquí Hoy está el día bien bonito Miren el nuestro Vean Ay wey Sorry Pero está bien bonito hoy el día Porque Días atrás Si estaba Como que se metía el sol Y salía el sol Pero ya Miren hoy está bien Bien padre el día Bien bonito Bien soleado El día perfecto para Estar aquí Disfrutando Y pues Miren al Sammy Contento el Sammy Chicas Ok Ok Go ahead No me lo dio tu tía Go Go ahead honey Are you guys having fun? Yeah Las casas están muy juntas Si ven Nada más que me voy a poner Me compré este a la Aquí a la mera hora En la tienda Y me lo voy a poner ahorita Nada más como para broncearme Las piernas Porque es casi lo que Lo que siempre Este Tengo todo blanco Y cuando Soucher se me ve No me gusta Como que Estoy tomando un vasito de coca ¿Es tu tía? ¿Tu tía? ¿Tu tía? ¡No! ¡No! ¿Es tu tía? ¿Es tu tía? ¿Es tu tía? No No Porque en la tía Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Oh, eso es realmente Es Lali Dice que le metió No, no, no Me metió el dedo a mí Estoy bloqueando con mi cámara Digo, es la de mi hermana No Esta está rota Esta es mía Digo, la rota Sí es la mía Pero miren nada más Qué belleza Esto para mí Sí es vida, chicas Sí es vida No me pongo el... No me pongo el... Los lentes Porque después Hagan de cuenta que Este... Toda me... Toda me... Como que los lentes Pues me cubren Y no me alcanzo Y... Y tengo aquí Todo nada más Blanquisco Como blanquisco Y luego todo lo demás Ranzado Miren, chicas Tú nadas, ¿verdad, Sammy? ¿Ya sabes nadar? ¿Quién te enseñó? Miren, chicas El otro día Aquí Si ven ahí Ah, no alcanzan a ver Pero ahí es donde Ahí es donde tenía Una cicatriz ahora Don't splash me Nearby This is tight So hot Ya vayan a la hot tub Y así les dije ¿Cuál estoy usando este? Miren Este se llama El del Coppertone Sport Pero casi aquí No me da No me da No me da No me da ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? ¿Qué es esto? Hola, chicas Hola, Samuel ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Chicas Bien Bien, mi amor No, no, no No, no, no Es como un morbo Ah, no, no No, no, no Tú pareces como un morbo Sí, no, no Sí Aquí se me dice que es como seis pies aquí O no Un poquito No, como no seis pies Aquí está de profundidad Sí, ¿verdad? Sí, ¿se dice algo? Sí Ah, ya no Allá está bajito Por aquí Sí, está más Sí Sí Vean, ¿sí ven? Ajá, enséñame Ajá Ok A ver, enséñame, Samuel Pa' chocar con Santi Oh, no, no chocó Let's go I won No, you didn't do it No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que chocó con Sammy Santi chocó con Sammy Dale, Sammy Dice que es un gusano Dice que le hace como un gusano, Sammy Tengo a mis chiquillas, miren Di hola, Janini Hola ¿Cómo estás, Aliana? No, bien ¿Por qué? Porque eres suena Nos estamos aquí Cambiando porque vamos a ir a un waterpark que hay aquí Porque usualmente estas casas vienen como con un waterpark Como con un parque acuático, perdón So, vamos a ir Mande ¿Crees que debería traer mi brazo o no? No, no creo que debería, baby ¿No? No, no creo que debería Tengo un trajecillo de baño Miren Y me pongo este Que dicen que son de viejita Me hacen burla Siempre dicen que estos son de viejita Pero a mí me gustan muchísimo, chicas Entonces se me hacen como frescos A la misma vez me gustan porque Se me hacen frescos Y O sea, me gustan, me gustan bastante Así es que por eso los uso Los uso, perdón Alright So, ya vámonos Yo ya estoy Yo siempre soy rápida Ok Me traigo mi bolsa ¿Qué? Me traigo mi bolsa Sí, tú Me llevo mi GoPro Por si la uso A veces no la uso Pero es que esta no No la bajo en el parque Porque está más como Se puede Es más delicada Pues se puede Se me puede caer Vénganse ya Otro en carro Mi monedero Vente papi ya Tus chanclas Let's go Kids Kids, kids, kids Aquí viene una sala grande Que ahorita ya está todo Este Tiradero No, mi hija Mira Las de Citlaly No encuentran las de ella Miren aquí Las palmeras Está bien caliente Bueno Ya nada más estamos esperando Que todos estén listos Subiéndose a los autos Ahí está mi hermana Los niños ya están Están ¿Quién falta? I am dying in this car I know honey Pero pues tenemos que esperar A que todos le den Porque este Esta casa Viene con un water park Ya les dije lo mismo Ok Sammy I have your mask Ok You know I'll just hold on To it Le había comprado un globo Para su cumpleaños De Citlaly Porque hoy es Y desafortunadamente Ahorita que lo Quería meter a la casa Se lo compré ayer Y se me Se me voló chicas Se me voló Si está dando frío o no No I don't know why I don't know why Sammy 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 Hey Are you OK Are you OK Are you OK How did you sleep Are you OK Are you OK Hola chicas Hola chicas ¡Hola, Sammy! ¡Muy bien, el gusano! ¡Sami dice que es un gusano! ¡Más por acá! ¡Está más tan lecho! ¡Un colo! ¡Muy, lugar, ¡go! ¡Muy, lugar, que es un gusano! ¡Sami! ¡Sami! ¡Somewhere! ¡Muy, lugar, que es un gusano! ¡Muy, lugar, que es un gusano! ¡Muy bien, el 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 gusano! ¿Qué es un gusano! ¡Hey, ahora, honey, I've been driving around in my car Looking for some kind of old min bar It's gonna be alright It's gonna be alright Got no money But I work it out with my charm Having a good time And doing no harm Música Cuando llegamos chicas nos vinimos de el water park Entonces voy a decirles del parque acuático Entonces ahorita ya le voy a dar a mi Zitlali su pastel Ok, les digo que hoy es su cumpleaños Entonces voy a darle su pastel a mi Zitlali Que mi amor, que paso? ¿Te desbordiste? ¿Por qué? Le voy a dar a mi Zitlali Voy a llevarle su pastel a mi Zitlali ¡Feliz cumpleaños! Habla a tus hermanas hijas Así es, Lali ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Gracias! Ok, ¡here es tu gift! ¿Los los los llamanos? ¡Y los los llamanos! ¡ searching! ¡Suscríbete al canal! 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 la palabra erguido, no sé, pero ese es mi tip para ustedes o para las personas que ya sus ojos no están tan llenos de juventud como hace algunos ayeres, les recomiendo que se levanten el párpado y les juro y les prometo que es un, como se le dice en inglés, un game changer, les va a cambiar su aplicación de pestañas al mil por ciento y se van a acordar de mí y este tip no se los había dado antes, no sé por qué, pero chicas, en verdad es lo que hago, es mi secreto para aplicarme pestañas, es mi secreto para que se vean como se deben de ver y no se vean caídas, me levanto el párpado, me coloco la pestaña, les voy a decir cómo, esto lo hubiera hecho en mi casa porque es más fácil y mejor, pero les voy a enseñar aquí, es que no puedo porque están allá, me levanto el párpado y me coloco la pestaña donde debe de ir, ahora vengo de acá arriba, vengo de acá arriba recuerdo, pero usualmente aquí lo podría hacer, pero como no puedo porque no alcanzo a ver, estoy ciega, lo que hago es que ya con este espejito, ya que lo coloco ahí, pero levantándome el párpado, con la otra mano, verdad, aquí también usualmente me levanto el párpado, no puedo este, ver y levantarme con la otra mano, o sea, no puedo sostener el espejo y levantarme el párpado a la misma vez, pero quiero que vean, ahorita les enseño mejor porque ahí no se alcanza a ver, ya todas, bueno, a la mayoría de las personas que ya pues nuestros años, ok, y ya nada más con este paso por arriba para ver que no me falte delineadora en el ojo, porque a veces por lo mismo de que mi párpado está ya como ahora así tan caído ya, pues les digo por la edad, a veces como que la pestaña como que aplasta más el párpado y se ve feo, ay no sé cómo explicar, necesito enseñarles y en mi casa porque aquí no puedo dar una muy buena explicación, ese es el novio del asunto, no traigo puesto mi Apple Watch porque ya no tiene pilar, esas no son las mejores pestañas chicas porque les digo, no se alcanzan a ver, miren, es que casi son muy ligeras, están bonitas cuando son ligeras, pero de a tiro, de a tiro estas sí están muy, 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 muy ligeras como no tengo la sombra tan, tan profunda, tan oscura, sí me gusta intensificar un poquito de labial, delinear o no, en los labios alright, pronto que son de One and One, será porque tiene un poquito de rosado, es mi favorito no sé, pero no me gusta que esté tan clarito chicas porque siento que se me ve cenizo y luego pues eso no es un look bonito, tiene que ser algo como que se, se, se mezcle con tu piel, que se vea algo bonito, compré esta crema que es de Jorgens y dice Natural Glow, este es, este es un como hidratante para la piel y dice que es de mediano a deep y fíjense que tiene como, ay, como es que sí, sí, sí te broncea la piel porque no estoy bronceada tanto, tanto del sol porque no me, pues no hemos ido así a ningún lado y casi ya cuando me quiero salir a broncear ya está lloviendo o no lloviendo pero está como nublado entonces este he notado que queda un color bonito muchachas, lo pongo así en todo el cuerpo y te da como un tipo efecto de, de, un bronceador, ¿cómo se llama? un solestine lotion, no sé cómo decirles, como los que no necesitas el sol, miren, o sea, sí, y luego lo puedo notar poquito aquí en las palmas de mis manos, pero no, no mucho, no como los que de verdad son, y no, bronceadores, este, ay, bueno, sin, sin falta de, o sea, sin, sin broncear, ay, no, no sé qué, olvídelo, no, en verdad, olvídelo, no me sé ni explicar, hoy amanecí con el cerebro al revés, les quise dar una explicación y no tuvo sentido para mí, a ver si puedo leer lo que dice aquí, a ver si alcanzo a ver, dice, para mejores resultados usar todos los días como si fuera tu hidratante de todo el cuerpo, suaviza la piel completamente distribuyéndolo como uniformemente, usa muy poquitos en las rodillas y en los codos o en los tobillos, deja algunos minutos para que se seca antes de, antes de que te vistas, lávate las manos después de la aplicación y vas a ver un poco, un poco de cambio de tonalidad durante los días, esto va a ir como cambiando el color de tu piel o el tono de tu piel durante los días y sí lo creo, chicas, porque les digo, no me he estado exponiendo tanto al sol y me veo como bronceada y en verdad que digo, ay, pues cómo, ah, pues es por eso, pero, este, déjenme con esta toallita de maquillaje quitarme un poquito aquí en los, en los codos para que no se vaya a ver, como que tengo los codos, los codos lejos y en las rodillas, chicas, también, porque, no sé, me siento más cómoda, así no se me ven los brazos de luchador, me siento más cómoda poniéndome este así, así es como quedó y aparte, no sé, me siento, sí, me siento más cómoda, chicas. Una cosa que sí les debo de decir y les confieso, chicas, es que extraño bastante a mi marido, la verdad, eso es, eso es cierto, lo extraño bastante, extraño mucho que no esté aquí conmigo y yo creo que, más bien no creo, pienso que estas van a ser las últimas vacaciones sin mi esposo, ya que de verdad me hace falta y, o sea, no, no quiero decir que soy una mujer como que, no puede vacacionar si su esposo no va, o sea, no, siempre con tal de ver a mis hijos felices, siento que voy a hacer lo que tenga que hacer por verlos felices, pero, no, no creo que, que vuelva yo a querer salir sin él, así es que, mejor vamos a tratar de acomodar ya las vacaciones en torno al trabajo de mi esposo, como él se pueda acomodar, como él pueda hacerlo, porque es de la manera, de verdad, que, que la última vez que él vino siento como que yo estuve más contenta, mis hijos, este, sabían que su papá estaba aquí, eh, yo también por igual, o sea, tenía con quien platicar, con quien venirme a dormir en la noche, con quien despertar y disfrutar de un clima tan hermoso, así es que estoy hablando despacito porque aquí tengo a mis dos chiquillos, miren, a la hora de la hora se vinieron a dormir aquí, pero miren, ya está saliendo el sol, así es que, así es muchachas, ya ni les enseñé que este es el baño que me tocó y, ah, ahí está, estoy secando las toallas porque, eh, la secadora de aquí, eh, luego a veces tarda muchísimo en secar y no solo eso, pero, este, pues somos muchos y para estar todos secando, pues no, es que las cuelgo ahí, se secan y ya luego las, las vuelven a usar, que acabo nada más son para la alberca. No encuentro mi liga, chicas, porque me quería agarrar el cabello como en un chunguito, pero no sé dónde está.